Presenta este programa Rizobacter. Metal Sol es una empresa radicada en Pergamino que tiene casi 25 años. Fuimos a hablar con su actual presidente, Guillermo Coradelo, que nos cuenta qué vinculación tiene con el sector agropecuario y que a pesar de la crisis, hoy está ampliando su propia planta. Metal Sol se inició en el 2006. Yo vengo, arranqué en el 97, en octubre del 97, ya este año, en octubre, 25 años en el rubro. Y bueno, fue creciendo a pesar de las vaivenes que tiene esta querida Argentina. Pero bueno, gracias a Dios siempre hemos podido ir sorteando un poco todas las dificultades del país, momentos buenos, momentos malos, y bueno, gracias a Dios nos ha ido bien. Ahora estamos pasando, bueno, una crisis ya un poco más importante que yo hacía desde que nosotros estamos trabajando en el rubro, nunca nos pasó de estar tan complicada la situación. Nosotros siempre trabajamos en el sector agropecuario, hasta el 2008 más o menos trabajábamos bastante con la gente de campo, con el productor, con el chacarero que le dicen. Ya después fuimos más a las empresas, a las industrias, pero bueno, siempre en relación con el campo y con todo, ¿no? Pero bueno, ya ahora trabajamos, qué sé yo, a las empresas, acá, acá, no en la parte de Feo, sino en la parte de la parte de los puertos, terminamos el puerto nuevo de acá, hace un par de meses, que está en Timbúe, y un poco, qué sé yo, a las empresas, a las multinacionales, ¿no? Pero todas relacionadas con el sector. Guillermo, ¿cómo fueron los cambios, digamos, cuáles eran las primeras estructuras que empezaste a hacer? Y bueno, recién lo dijiste, hiciste un puerto, incluso hiciste un puente aquí en la ciudad de Peramino, con lo cual también fuiste mutando un poco y cambiando bastante, ¿no? Y sí, yo arranqué, arrancamos nosotros haciendo más, cuando me inicié en el fin del 90 al principio del 2001, hacía de todo, hacía de realidad, hasta realidad de obra, ¿no? Después fuimos haciendo reparación en plantas de silo, empezamos con las plantas de silo, hasta 2008. Después ya cuando eso ya dejó un poco, tanto que cuando empezó el campo ya a tener retención y esas cosas, ya las inversiones, el campo no fue teniendo la misma utilidad que tenía antes, entonces, bueno, hacer una planta de silo para un agricultor ya era, costaba mucho, entonces fuimos mutando, ¿no? Sí, bueno, hacemos de todo tipo de obras, un puerto, como dijiste vos recién, hicimos el puerto, el puente de Pergamino, ahí del arroyo, sí, hacemos un poco de todo, no hacemos nada más que estructuras metálicas y un galpón, no, no, hacemos de todo. Guillermo, vos recién dijiste, también el productor se fue un poco adecuando a los vaivenes, pero bueno, hoy estamos en una situación bastante compleja a nivel país, ¿cómo te manejás con el tema de insumos? Y si es que algo de todo lo tuyo te impacta, no solamente en el dólar, sino en la parte de importación. Nosotros lo que compramos es todo en dólares, nos facturan en dólares. Nosotros, aparte, trabajamos las estructuras metálicas con una chapa que es importada, no se fabrica en la Argentina, viene de Brasil, o a veces, o la mayoría de Brasil, pero a veces viene de España, y bueno, se empezó a complicar todo eso, muchos aumentos en dólares, muchísimos, en este último tiempo, y se complica, porque bueno, nosotros cobramos a dólar oficial, y no podemos andar moviendo los presupuestos, ya está en dólares, está en dólares. Pero bueno, gracias a Dios, siempre fuimos precavidos en ese sentido, y siempre vendemos si tenemos la mercadería. Entonces, por eso no hemos parado, hemos podido seguir vendiendo, porque siempre trabajamos con stock, pero bueno, ahora se complica para poder comprar ese stock y poderlo reponer, ¿no? Pero bueno, esperemos que esto en un tiempito se acomode, y por el bien de todo, ¿no? Ni hablar. Guillermo, ¿cuánta gente trabaja en Metal Sol hoy y cómo tenés distribuido el personal? Mirá, hasta marzo, marzo, abril, éramos 100, 100 directos, y unos 20, 20, 25, con los contratistas, 30 que nos trabajan, ¿no? Ahora ya directos hay algunos menos, hay 90, 85, 90. Ahora. Y presupuesto tenés para manejar a nivel país, o sea, arrancate acá en Pergamino, como recién dijiste, incluso está con herrería de obra, pero hoy no tenés límite, digamos. No, nosotros trabajamos en Pergamino casi nada, yo creo que se tendría que mirar bien, pero nuestra facturación en Pergamino será el 10%, es todo afuera, sí. Pergamino es una ciudad grande, pero no es tan industrial, y no hay muchas obras del porte que hacemos nosotros. Y bueno, ojalá hubiera un montón de obras grandes acá y que las podamos hacer acá, ni hablar, no viajamos, sería mucho más tranquilo. Pero bueno, ahora sí andamos por todos lados. Somos KWS. Desde 1856 trabajamos juntos, acompañándote y desarrollando los mejores híbridos para tu campo. Porque sos único. Ser líder en genética y agronomía también lo es. Vos elegís KWS. Conocí madres. Nos vemos en el próximo video. Gracias por ver el 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 video. Somos... ...¿cómo estamos hoy en día? ...¿qué es la presión de los lotes? Creo que hoy... ...el punto principal radica más por ese lado. ...¿qué... 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 ...que... ...¿qué... 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 ¡Gracias! 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 En protección de cultivos… Tecnomil Nosotros, al igual que tus cultivos, crecemos en la misma tierra. Somos Cercanía. 21 sucursales comerciales distribuidas estratégicamente. Somos Asesoramiento. Más de 40 ingenieros y asesores brindando asistencia técnica y comercial. Somos AgroSoluciones. Alimentos balanceados, insumos, inversiones, acopio, concesionarias, John Deere, logística. Somos El Campo, trabajando juntos. Somos Ceres Tornas. Alfonso Domenech fue el ganador de la décima fecha del TC Mouras. Este joven de Pergamino está muy vinculado al sector agropecuario y nos cuenta sus inicios en el karting y por qué entiende él que hay tanta pasión entre el campo y el turismo carretera. Estamos representando a Pergamino, por así decir, con el tema del automovilismo. Como decís, la verdad que tenemos todo el apoyo de muchas empresas de Pergamino, referida a distintos tipos de trabajo. Así que bueno, acá estamos metiéndole. ¿Cómo fue el inicio, Alfonso? ¿Con qué categoría arrancaste y a qué edad? Arranqué a los siete años, más o menos, siete, ocho, cuando iba con mi viejo para el campo que me llevaba. Una vez pasábamos por lo de Mesonero, que era un lugar que alquilaban karting. Y bueno, un día lo hice parar, que había un fórmula, estaban los karting obviamente. Bueno, mi viejo paró, paramos ahí a ver, él se puso a hablar con Mesonero, que era. Y bueno, yo me había subido un karting, me hacía que manejaba, que esto, lo otro. Y bueno, ahí me hicieron dar unas vueltas. Me acuerdo que pusimos como espuma atrás, adelante porque no llegaba. En el casco, porque en el casco me daba vuelta. Y ahí arrancamos, dimos unas vueltas y después de ahí, cada vez que íbamos al campo, era parar a los karting, parar a los karting, hasta que un día no estuvieron más. ¿Los karting? Se cerraron. Ajá. Bueno, ahí lo volví a loco mi viejo, que quería andar en karting, quería andar en karting. Un día con mi abuelo, lo encuentro que se habían mudado a otro lado, seguimos girando ahí y bueno, después de ahí, como vio que me gustaba, todo, ya alquilamos un karting para empezar a correr y a eso, a los nueve años, arranqué a correr en Escuelita, que es la categoría chiquita de karting. ¿Y cómo fue esa experiencia? ¿Cuánto tiempo estuviste ahí? Y corrí un, creo que un año en la escuelita, pasé a la Prejunior, que era ya un poquito más grande, que salí subcampeón, ese es el primer año, y después ya nos fuimos a correr al asfalto, al pavimento, que fuimos a Buenos Aires, que corríamos los bonaerenses, corríamos los argentinos, que bueno, ya ahí corrí hasta más o menos los 14 años, 14, 15 años. Bueno, bueno, ahí salimos subcampeón, peleamos un par de campeonatos, bueno, anduvimos dando vuelta ahí esos años. Paré, después de dos años, dos o tres años paré, que no hice actividad de automovilismo, y bueno, después me invitan acá a una carrera de invitados en los sandales de acá, voy a correr, medio que nos volvimos a enganchar, alquilamos un karting, empezamos a correr de nuevo, ahí salí tres años campeón, y después en el 2013 subimos al turismo nacional, a la clase 2, que fue cuando debutamos, bueno, ya a nivel nacional en auto. Casi la mayoría arrancan todos en karting, ¿no? La mayoría sí, hay excepciones que arrancan por ahí chicos más de grande, y bueno, que por ahí se han subido derecho a un auto, pero creo que la gran mayoría arranca desde el karting, sí. Y una vez que arrancaste con, digamos, con autos con techo, ¿cómo fueron las categorías ahí que tuviste? Arranqué en el 2013, bueno, con la clase 2, que ese año salí como mejor debutante, terminé creo que tres en el campeonato, el primer año que corrí, y bueno, después corrí hasta el 2016 en la clase 2, que en el 2016 salí campeón, y ahí pegamos el salto a la clase 3, que bueno, obviamente ya es la clase más grande, que es la que estamos actualmente ahora, y bueno, ahí, bueno, pasamos por equipo, por todo, hasta ahora. Y bueno, ya el año pasado arrancamos también en el TC Mouras, que es la escala para llegar al TC, así que bueno, ahora le estamos metiendo en las dos categorías. ¿Cómo son los cambios, Alfonso? Imagino que estar casi a un paso del TC Mouras, como jugar Nacional B, a un paso de jugar la primera A. Pero es muy similar, es muy parecido, y es como que falta poquito. ¿Qué diferencias grandes tienen las dos categorías? Bueno, obviamente, para poder subir hay que terminar, cumplir un, ahora ponés, yo tengo el Moura para subir al TC Pista, tengo que terminar entre los 12 del campeonato, y del TC Pista para pasar al TC, tenés que salir campeón o subcampeón. Obviamente hay, en la categoría hay 40 autos que están buscando lo mismo, por eso no es fácil. Y bueno, y acá en el TC Moura también, si salís campeón, ya tenés el pase derecho al TC, que creo que eso es un campeonato importante por ese tema, de que te salteás. Después ya en el TC Pista hay mucho nivel de piloto, y hay que salir campeón o subcampeón, y bueno, obviamente no es fácil. Así que creo que es un buen campeonato para pelearlo, y ir al TC derecho, que es el objetivo que tenemos, que por eso arrancamos a la escala. El público que sigue al Turismo Carretera, al TC, al Moura, está muy relacionado con el sector agropecuario. Es como que el productor agropecuario, como es tan fierrero, también lo atrae muchísimo todo este tipo de competencias. Sí, 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 sí. Más acá en Peramino somos una ciudad fierrera, y bueno, tenemos muchas empresas que nos apoyan. Mi viejo obviamente trabaja con el campo, entonces por ahí él tiene contacto, gente amiga, conocida, comercial, que nos han dado una mano durante toda la campaña que fuimos haciendo hasta el día de hoy. Además del cartín, la verdad, tú viejo, ¿te subías cuando había un tractor, una cosechadora, o fue siempre buscando más comodidad para el año? No, tuvimos que elaborar. Nada, anduvimos con mi viejo, laburé, anduve en el tractor, anduve en la máquina, haciendo de campo, de todo. Bueno, al día de hoy yo ahora tengo dos camiones, hasta hace poquito estuve arriba del camión, ahora me tuve a dejar porque entre las dos categorías, bueno, me demanda mucho tiempo el automovilismo y no le podía dedicar el tiempo que hay que dedicarle para trabajar bien. Así que, bueno, y además, hasta el día de hoy, ayer me hice un viaje en el camión, cuando mi hermano o el chofer que tengo no pueden, por ahí yo me subo, viajo, y bueno, estamos ahí dando vueltas. Cerramos el programa de hoy, nos despedimos de ustedes, no sin antes decirles que nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Le mandamos un beso muy grande a Mireia Suárez, que actualmente está inaugurando un nuevo local de Lácteos Don Eugenio, en la localidad de Rojas. Con ella vamos a hablar muy prontito. Con ustedes nos encontramos en 7 días. Esto ha sido Agrodifusión Noticias. Presentó este programa Alra Pergamino. Agrodifusión Noticias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!